En el barril blández, descansarán mis penas, whisky, cerveza, negra, nada en qué pensar. En el barril blández, descansarán mis penas, whisky, cerveza, negra, nada en qué pensar. 8 de abril, Vortelix, pide los creadores, los invito, bueno, nos vamos a encontrar, bien una buena suerte nuevamente y es un placer, un gusto que estén en el Vortelix y que vuelvan a estar.